Pásale amigas, sin compromiso, pásale, pásale, mira nada más, que buenos melones tenemos, hola, oiga, este, y cuánto tiene su pepino, claro, híjole, pues este, si quiere probar, sabes que es gratuita, de verdad, lo puedo probar, aquí delante de todos, oiga, por supuesto, también, si usted deja que, pues acá tengo el aguacate, por si gusta palparlo, uy, si, me encanta palparlo, oye, mi vida, a ti ni te gusta el aguacate, mi amor, Ay, ay, de veras, en serio, este, es para ti, porque te dijeron que ya te tomaron una ensalada, lechuga y lleva tomate, necio, no le hagas caso, bueno, aquí también traemos el chile más ancho que había enfrente, si, mira, sabes que, mi amor, vete a buscar allá, este, para ir a palpar el chile, si, bueno, ahorita vengo, eh, al encargo, señor, claro, acá, que para acá tenemos la verdura más, este, selecta, ay, mi amor, mira, es para el melón, mi amor, que te gusta, este, Ya, tráite toda la verdura, ya para irnos, no, no, ya está toda la verdura, no, tráitela, ay, mi vida, ay, vengo la próxima semana, eh, que Dios le bendiga, que para aquí vamos a tener todo, ya saben, la fruta bien madura, eh, ay, si, me encanta que me levanten el humor, Bye-bye.